Este curso de emisión TIC me percaté más que todo por una propaganda que ya salió en la televisión acerca de curso de programación para poder desarrollar esas capacidades de lenguajes y de desarrollo de páginas web. A mí me llama la atención estudiar estos aspectos de tecnología porque puedo investigar la profundidad de los sistemas que componen cada cosa en la actualidad. También me llama la atención cómo se componen por ejemplo cada aparato eléctrico, lo que tiene que ver con sus arduinos y sus partes internas. Actualmente soy en grado 11 y estoy estudiando en una técnica de programación de software también, donde nos enseñan lenguajes como lo es HTML, CSS y otros lenguajes para el desarrollo de páginas web. Ver cómo la tecnología hace cosas tan increíbles por medio de sólo códigos, me gustaría por ejemplo pues inventar algo que aporte algo a la humanidad. Este curso me abrió como las puertas a todo lo que tiene que ver con programación y sobre todo lo que más me gustó fue la aplicación de hosting como Heroku. Esto pues me abrió unas puertas a hacer todo lo que tiene que ver con programación e incluso me me llamó la atención como este lenguaje de javascript puede incluso desarrollar APIs y bots. Yo soy Juan Camilo Celis y soy Misión TIC 2022.